24 de diciembre de 2020. Como cada Navidad, monto mi Amiga 500 y me dispongo a disfrutar de un rato de retronostalgia. El Amiga funciona perfectamente. Cualquiera diría que cumple 30 años en unos meses. He hecho unas partidas al PAN sin sospechar lo que se avecina. Entonces me apetece escuchar algunos viejos audios del Octamed y veo que con una sola disquetera tengo que estar constantemente cambiando de disco. Así que apago el Amiga, saco la disquetera externa, la conecto a su puerto, vuelvo a encender el Amiga y no arranca. Apago, enciendo, no arranca. Apago, desconecto la disquetera, enciendo, no arranca. ¡Noooo! Hola amigos y bienvenidos a David Programa. En el episodio de hoy os contaré cómo reparé mi Amiga 500 y de paso tomé conciencia de que tenía que copiar todos mis discos a un soporte moderno. Para ello he utilizado la Gotek, que es un emulador de disquetera, de modo que en un solo pincho USB caben centenares de disquetes. Una vez grabados al pincho, he copiado todos los disquetes a la tarjeta de memoria de la Siri, de modo que puedo disfrutar de la Amiga y de todos mis discos antiguos en una FPGA. Además he aprovechado para probar la demo del juego Dread, un juego similar a Doom que funciona en una Amiga 500 normal. Este es mi viejo Amiga 500. Lo compré a finales de 1991. El plástico ha amarilleado un poco, pero a mí me gusta como está. Lo compré con el monitor 1084S, que es un monitor CRT de gran calidad. Tiene entradas de videocompuesto, S-Video y RGB analógico y digital. Conecto al monitor el cable RGB y los cables de audio. Conecto a la Amiga el otro extremo del cable RGB y el cable de alimentación. También los cables de audio y el ratón de la Amiga. El ratón es un ratón mecánico de bola, con dos botones. De vez en cuando hay que sacar la bola y limpiar los rodillos para quitar la suciedad que se acumula tras horas de uso. Utilizo el interruptor de la fuente de alimentación para encender el Amiga. Lo primero que aparece en pantalla es este mensaje que sugiere que introduzcamos un disquete, ya que el Amiga 500 no trae disco duro de serie y arranca desde disquetes. Este es mi disco del Workbench, que es como se llama el sistema operativo del Amiga. Lo introduzco en la unidad de disco y empieza a cargar. Como siempre me preocupo que fallaran los disquetes, hacía copias y utilizaba siempre la copia, nunca el original. El Workbench tiene un sistema de ventanas fácil de manejar con el ratón. Para mí fue un cambio alucinante. Mi anterior ordenador fue uno Spectrum 128 al que tengo mucho cariño, pero comparado con el Amiga literalmente no hay color. Tiene los típicos accesorios de escritorio como el reloj o la calculadora, pero lo verdaderamente sobresaliente de la Amiga no es su sistema de ventanas, sino sus capacidades gráficas y de sonido. Este es el juego Pinball Dreams, uno de mis preferidos. Cuenta con cuatro máquinas distintas de pinball, aunque solo voy a mostrar una. La animación es rápida y fluida, pero como este vídeo está producido a 25 fotogramas por segundo, puede que no se aprecie en toda su plenitud. El sonido es contextual, la música va cambiando según lo que hacemos en la máquina. Se trata de un juego del año 1992 que viene en dos disquetes de 880 kilobytes. El juego completo ocupa menos de 2 megas. Un periférico interesante es el DJ View, un digitalizador de imágenes que se conecta al puerto paralelo de la Amiga y tiene una entrada de vídeo compuesto. Utilizaré una cámara de vídeo en blanco y negro para capturar imágenes de figuras como este cabezón. Para previsualizar la imagen de la cámara, puedo utilizar el monitor de la Amiga que tiene entrada de vídeo compuesto. Conecto el DJ View a la Amiga y el cable de vídeo al DJ View. Ya puedo arrancar el Amiga con el disco de DJ View y cargar la aplicación de captura. Voy a capturar en blanco y negro, en baja resolución. Utilizando el modo de captura de alta calidad, se tarda alrededor de un minuto en capturar una imagen. Durante este tiempo, la imagen tiene que estar quieta. Acelero el vídeo para ver la captura finalizada. Aquí tengo tres capturas distintas. No parecen gran cosa, pero pensad que en 1992 tener tus propias fotos digitalizadas en el ordenador era una pasada. También se podía capturar en color. Para ello era necesario utilizar una rueda de color como esta y hacer tres capturas, una para cada color primario. No voy a mostrarlo porque tarda mucho tiempo, pero aquí tenéis unas fotos en color del concierto que dieron los Dire Straits en Madrid en octubre de 1992, digitalizadas desde fotografías analógicas. Ahora volvemos al tema de la avería de la amiga. Tras el incidente no he vuelto a conectar la disquetera. Escribí con rotulador un recordatorio del incidente y la guardé en un cajón, de donde solo ha salido para ser avergonzada en este vídeo. Gracias a los consejos de los usuarios del foro Zona de Pruebas, pude diagnosticar el problema, aparentemente se estropeó un chip CIA 8521. Tan solo tuve que encontrar un chip de reemplazo, aunque ya no se fabrican, todavía se pueden encontrar. Abrí el amiga y sustituí el chip dañado, aquí se puede ver su posición en la placa. Por suerte, el amiga volvió a funcionar. Por cierto, Zona de Pruebas perdió parte de su contenido en el incendio del centro de datos del proveedor OVH, donde se encontraba alojado el foro, incluyendo mi pregunta y lo que me respondieron. Aunque no estoy seguro al 100% de que la culpa sea suya, en la práctica me quedé sin disquetera externa porque no me atrevo a enchufarla, y sin ella es incómodo utilizar algunos programas. Así que compré una Gotek, que es un periférico moderno que se comporta igual que una disquetera, pero en lugar de disquetes utiliza un pincho USB con ficheros ADF, que son imágenes de disco. Con dos botones se puede cambiar de la imagen anterior a la siguiente y el número de imagen se ve en pantalla. Tal como viene de fábrica, la Gotek no se puede utilizar en el Amiga, ya que emula una disquetera de PC de alta densidad. Para utilizarla con una Amiga, hay que grabarle un firmware específico llamado Flash Floppy. En el canal de Noel Llopis está explicado perfectamente el procedimiento. Hay que soldar unos pines para exponer un puerto serie, conectar la Gotek al PC utilizando un adaptador de USB a puerto serie y flashear el firmware con un programa específico. Os dejo enlace en la descripción y aprovecho para saludar a Noel, su canal es didáctico y ameno y me ha inspirado mucho para realizar mis propias reparaciones y modificaciones a mis ordenadores antiguos. Esta es mi colección de disquetes de Amiga, una gran cantidad de programas de todo tipo y los proyectos que creé con dichos programas. Son disquetes con formato Amiga, con lo que no se pueden leer en una disquetera de PC. Quería poder preservarlos, así que he utilizado la Gotek para copiar todos estos disquetes al pincho USB y de ahí al ordenador. Lo primero ha sido crear en el pincho USB 200 copias numeradas de la imagen de un disquete vacío, utilizando un script Python creado para la ocasión. De esta manera es como tener 200 disquetes vacíos en el pincho. Os dejo enlace en la descripción. Una vez preparado el pincho, cargo el programa Xcopy en el Amiga, introduzco un disquete en la unidad interna, selecciono en la Gotek el número de disquete en el que voy a grabar y pulso el botón Start para empezar a grabar. Si ponemos atención en el display numérico de la Gotek, vemos cómo va avanzando el número de cilindro del disco y coincide con el cilindro que aparece en pantalla, según vamos grabando el disco. Para grabar todos estos discos, solo hay que ser un poco metódico. Con todos los discos grabados como imágenes ADF, es el momento de copiar estos archivos. Enchufo el pincho al portátil y tengo todos los ficheros ADF. Los renombro añadiendo al nombre del archivo el texto que tenía apuntado a mano en cada disco y los copio a la tarjeta de memoria de la CD. Saco la tarjeta del portátil y la inserto en la CD. Arranco el core de Amiga, el Minimig. Todas las imágenes de disco que he grabado las puedo montar en el core Minimig para acceder a todo su contenido. Puedo tener múltiples unidades de disco, así que en la unidad 0 pongo el Octamed, en la unidad 1 el primer disco de muestras y en la unidad 2 el segundo. Reinicio el core para que arranque desde la unidad 0. Lanzo el Octamed, que es un programa de creación musical, en concreto un tracker, ya que permite crear música pista a pista. Lo utilizaba mucho para crear bases de batería y bajo para tocar la guitarra y cantar por encima. Aquí tengo una base que grabé entonces y seguro que reconoceréis. Hace unas semanas me enteré en las redes sociales de que ha aparecido un juego para Amiga llamado Dread. Se trata de un juego estilo Doom o Wolfenstein, pero que corre en un Amiga 500 sin modificar. Este es el vídeo publicado por sus creadores y en la descripción del vídeo hay un enlace para descargar el juego, una imagen de disquete en formato ADF que me he descargado. He utilizado la Gotek para realizar la operación inversa. Habiendo copiado el ADF de Dread en el pincho USB, he utilizado el programa X-Copy para copiarlo desde la Gotek a un disquete de Amiga. Ya tengo el juego Dread grabado en este disquete. Ahora voy a arrancar el Amiga con él. Pues nada, vamos a probarlo y a echar una partida. Se trata de un juego de disparos 3D en primera persona que se mueve muy bien para la máquina en la que corre. Recordad que el Amiga lleva un procesador 68.000 a 7 MHz. Este Amiga tiene 2 MB de RAM, pero el juego solo necesita 1 MB para funcionar. Este juego es un logro técnico considerable. Gráficamente está en un punto intermedio entre Doom y Wolfenstein 3D. Si hubiera salido en los años del Amiga habría tenido un gran éxito. Gracias a la Gotek he conseguido preservar mis archivos en un soporte moderno. En Linux los archivos ADF se pueden montar como una unidad de disco, así que puedo acceder directamente a mis archivos desde un PC. He hecho un script que recorre todos los ficheros ADF y para cada uno de ellos lo monta como unidad de disco, crea un directorio con el nombre del ADF y copia todos los archivos a dicho directorio. Las imágenes creadas con el Digiview están en formato LVM y se pueden visualizar en PC con programas como el IrfanView. Todas estas imágenes las capturé a principios de los años 90 con el Amiga y el Digiview. Todavía faltaba mucho para las cámaras digitales y mucho más para los teléfonos móviles con cámara. Hoy en día hacer y compartir fotos es cotidiano y corriente, pero en aquellos años tener tus fotos en tu ordenador era algo alucinante y excepcional y con el Amiga era posible. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!